¿De qué vienes disfrazado? De... Frankestein Frankestein ¿De qué vienes disfrazado, Carlos? Mitad, todos son mitad Persona normal Maravillosa, jugada ¿Cómo te llamas? Soy de Cali Sí, oye, ¿de qué vienes disfrazada? ¿De qué es tu disfraz? De Woody ¡Ay, ya se fue! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¿El de qué vienes disfrazado? Era el 58 ¿Qué le quieres decir a la gente que no da dulces? Que ching... No, que... Puta, casi la cago ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De... Miguelito ¿Te puedes aventar la canción de Coco? Recuérdame ¿A qué quieres ser esta? Ya es toda, güey ¿Son sus hijos? Solo mis chavitos Órale, ¿qué le quieren decir a esa gente que no da dulces? Hijo de la chingada Tranquilo, hombre, tranquilo Tranquilo, hombre ¿No puedes decir de qué vienes disfrazado el día de hoy? Eh, pues de... no sé Acá me enseña tu disfraz para la cámara No sé Ojalá, va que va, hermano ¿Cómo te llamas? ¿De qué vienes disfrazado? Sí, voy así ¿Tú de qué vienes disfrazado? De la chingada Órale, qué padre ¿Cómo le hacía voz ayer? De la chingada Eso ¿Cómo le hacía voz ayer? Al infinito y más ¿Cómo? De la chingada Eso ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De la escorpión Está luchando a las tuchas ¿Ustedes de qué vienen disfrazados el día de hoy? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Somos tres y nos decimos los tres mongoles ¿Qué tranza mongol? ¿De qué vienes disfrazado? De criminal En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¿De qué vienen disfrazados el día de hoy? De guasón ¿Qué le quieren decir a toda la gente que no da dulces? Que se vayan a la verga Charles, el mundo no es el mismo de antes ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? No sé, me pintaron de esta forma Hola amigos, ¿cómo se llama? Carla Carlos ¿De qué vienes disfrazado Emiliano? De Marshmallow Modo Jason No mames, casi me cago del susto ¿Qué onda hermano? ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De... Hermano El de acuerdo ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? Invisible Ok, el hombre invisible ¿De qué vienes disfrazado? No sé Nada Ahí está la sierra, raza ¿De qué vienes disfrazado Juan? ¿Eh? ¿De qué? Del negrito ¿De qué vienes disfrazado Jesús? De pirata ¿Me puedes decir de qué vienes disfrazado el día de hoy? De chamuco ¿Qué le quieres decir a toda la gente que no da dulces? Vamos a ir a huevear su casa si no nos dan dulces Miren el tamaño de esos huevos Santiago ¿De qué vienes disfrazado Santiago? No sé ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? Pues es que de payaso ¿De qué vienen disfrazados? De niño drogo y su perra Su huevo Eso es todo Inteligente ¿no? ¿De qué vienes disfrazado? De Georgie Oye, ¿qué le quieres decir a toda la gente que no da dulces? Que no sean amargadas Que den O que sea una guayaba podrida ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De Sonic ¿Qué le quieres decir a toda la gente que no da dulces? Que le voy a hacer una goma truco Ajala Que no sean codos Le vamos a huevear su casa Gente coda No, pues que no sean tacañas Que den poquito Son bien codos Que son bien tacaños Oye, ¿de qué vienes disfrazado el día de hoy? De viejito Es el único que encontré ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De Drácula De Drácula ¿Qué le quieren decir a toda la gente que no da dulces? Méndigos codos Terminando las entrevistas Vamos a darle Estos dulces que compramos Aquí a toda la banda ¡Suscríbanse al canal de los ARN! ¡Como ya saben raza Pórtense bien ¡Y bye! Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN